qué tal bienvenidos una emisión más del silbatazo en este martes 10 de enero de 2023 la actualidad del mundo deportivo en este breve resumen comenzamos con el campeón del fútbol mexicano que empezó a lo grande en su debut en el torneo clausura 2023 el equipo de los tuzos del pachuca goleo 5 por 1 a la franja del puebla con una muy buena actuación de dos de los seleccionados más destacados de catar 2022 el caso de luis chávez y de kevin alvarez el equipo de pachuca empezó ganando apenas a los cinco minutos con gol precisamente de luis chávez al minuto 9 ya estaban 2 por 0 con el gol de nico ibáñez quien todavía fallaría un penal en el primer tiempo antes de terminar la primera parte reaccionó el equipo del puebla puso el 2 por 1 pero en la segunda mitad continuó la superioridad por parte del equipo de los tuzos apareció la chofis lópez para el 3 a 1 después kevin álvarez para el 4 por 1 y cerró la cuenta con un doblete nico ibáñez al 71 para el 5 por 1 final el equipo de pachuca es líder tras la primera jornada del clausura 2023 cambiamos de información nos vamos con el cruz azul y es que después de la polémica suscitada en torno a julio césar el cata domínguez por la fiesta de su hijo de 12 años que tenía motivos con el crimen organizado apenas este día después de varios de silencio en un comunicado en conjunto cruz azul y la liga mx anunciaron una serie de medidas al respecto aunque en términos generales fue un no lo vuelva a hacer se anunció que estaban en contra de cualquier manifestación en torno a la violencia que de de acuerdo al reglamento interno se resolvería la situación para evitar que se repita y que finalmente el cata recibiría textual apoyo capacitación y sensibilización respecto a este delicado tema así que no hay al menos a la opinión pública ningún tipo de sanción simplemente se le dará una plática y este día se espera que julio césar domínguez hable en conferencia de prensa para dar su postura y su versión de los hechos nos vamos al fútbol internacional y es que el portero mexicano guillermo ochoa sigue destacando en el fútbol de italia por segunda semana consecutiva fue nombrado el mejor portero de la serie a esto de acuerdo al portal especializado transfer market fue clave guillermo para el empate que consiguió su equipo el salernitana ante el torino tuvo al menos tres atajadas que resultaron claves para mantener el 1 por 1 y que su equipo se mantenga a media tabla así que después de dos jornadas dos veces guillermo ochoa ha sido nombrado el mejor portero de la liga de italia cerramos con información de los bravos de juárez y es que ayer por la noche anunciaron a un refuerzo más para este clausura 2023 se trata del delantero argentino tomás molina y llega para reforzar una posición que era clave para hernán cristante ya que no había encontrado regularidad ni con darwin machis y con gabriel fernández quien fue expulsado en el último durante pumas y menos con darío lescano quien por las lesiones ha tenido muy poca actividad en los últimos torneos tomás molina llega procedente de la liga deportiva de quito allá en ecuador también jugó para huracán para admirar de almirante brown para ferro y el ya mencionado equipo allá en ecuador en su carrera suma 29 goles en 90 partidos y veremos si rápido se adapta para que ya pueda tener minutos y debilitar el próximo sábado ante los cielos de tijuana cuando los bravos debuten en casa en el estadio olímpico bonito juárez y esto ha sido todo por el silbatazo de este martes nosotros nos reencontramos mañana mi nombre es rafael álvarez y que sigas al pendiente de todas las plataformas de neto fisco